En el Día de la Mujer queremos dar un saludo muy especial a todas las colombianas, a esas emprendedoras y empresarias que asumieron el reto de transformar nuestro país. Este día me permite recordar mis inicios, cuando tomé la decisión de ser un talento TI y ver que hoy estoy ayudando a transformar, a formular, a construir y a implementar la política de desarrollo de la industria TI de nuestro país. Es así como quiero motivar a que muchas más mujeres continúen emprendiendo y continúen apoyando la transformación digital de nuestro país. Un feliz día para todas las mujeres TIC.